Música 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 En este momento, en este momento, Mateo Chigüey estuvo aquí como una vez que visité la comunidad, y Mateo Chigüey, y hasta el comité con palabras aquí. Ya Mateo Chigüey es más de tiempo que ya rompe y en este momento, creo que es el objetivo del señor alcalde y de la corporación, pero creo que es una voluntad, y de la voluntad muestra. Y sin duda, como autoridad, a pesar de que hay compromiso con necesidad, pero al vecino le ven resultados, mientras que no importa, tal vez, la cantidad es más, sino que el cachapán es más. Aquí es importante, y ya para ir alcalde, porque nos interesa y nos interesa, desde luego, de tanto, que van a involucrar la comunidad, la municipalidad, ya van a cumplir el compromiso. Ahí la comunidad, pues, de plan, ya van a ir alcalde, y la empresa. La empresa tiene que... porque es responsable, ya van a ir alcalde de la mejor manera. La empresa van a ejecutar tal y como van a especificar el plan. La municipalidad, pues, ya se encarga de recursos, todos los proyectos, y desde luego, la comunidad, pues, tiene que de mano... van a corresponder a la obligación, los jornales, van a coordinar al vecino, que van a respetar la paz, la orden, de manera se recomienda en suas necesidades, porque los nicelyistas me pertenecen, que podían ir alcalde de la mano de la cara blanca de la gente. Pueden estar agusto cuando les dientes, sin ungefährias que empresas tienen plan sustentas. Así que, algún lo que les va a hacer, con una regional немn alkotanza. Así que, en muchas vuestras, dices que se despeñen, queegerán tangentes, o sea, lo que no nos va a deber Robin echar. Entonces, nosotros hay un rojo pero momentos de asociado, a poder empezar aquello que de Lima máquina sienta, lo que está Asociado, pero no tendríamos conocida en la reunión. los que nos acompañan en el proyecto, los que nos acompañan en los proyectos, los que nos acompañan en el proyecto, los que nos acompañan en el proyecto, Y en el año 2015 ayer se convierte en lo que nos hacía. El presidente de la República de la Comunicación ha sido aprobado. Pero no se le dio la situación, el presidente de la Comunicación ha sido aprobada por el Departamento de la Comunicación. Y se le dio la alcance alcalde nuevo. Y el presidente de la Comunicación ha sido muy saludable. Si Mateos... ...y si... si... si chichar y si irse, pues Mateos... ...más al lado, porque es parte de la comunidad... ...y a través de la cuesta de Arbanalón. Y también es donde os que se arraste, pues... ...há al lado de Mateos, pero... ...ahí... ...porque después de que... ...a... ...cure un proyecto... ...y Mateos se puede... ...seré... ...precencia que se va a hacer aquí. Que va... ...que... ...habéis muy... ...radi... ...tal vez... Yocho... ...el Alcalde de Auxiliaria... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.